A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se pensaba que los cambios de temperatura en el agua podían sanar las enfermedades mentales, y uno de estos tratamientos era la hidroterapia. El problema es que estos tratamientos parecían una tortura para los pacientes, puestos en una tina con agua hirviendo o congelada, para conseguir el estímulo, envolverlos en toallas húmedas y dejarlos reposando en tinas por horas e incluso por días, todo con tal de curar y tranquilizar. La terapia de las sonrisas. Todo comienza tras la segunda guerra mundial. En Budapest se vivía una de las situaciones más difíciles, ya que en 1930 el país vivía una ola de suicidios masivos, estos provocados por el hambre y la pobreza. Fue tan grande el problema que empezaron a llamar a la ciudad de los suicidios. Fue entonces cuando un sicriata llamado Hena, y un famoso hipnotizador conocido como Vickson, anunciaron en modo de broma una terapia para enseñar a sonreír, y así curar la depresión. Miles acudieron para ser curados, abriéndose así las escuelas y los clubs de las sonrisas. La ciudad se empezó a llenar con personas con caretas ilustrando sonrisas, máscaras con gachos y carteles ilustrativos, todo para imitar y contagiar las sonrisas. Catálogos de famosos como Roosevelt y Ramón Aliza, una gran estafa que tuvo su fin en los 40.